Damas y caballeros, el merengue rimpiado de Giovanni Polanco, que ahora seguimos con más de Buenos Días Latino. ¡Qué rico, mi DJ Mojo! Pero ahora vamos a disfrutar a continuación con Emilio y la primera parte del horóscopo para hoy viernes, así que adelante. Bienvenidos amigos al horóscopo semanal de todos los viernes, hoy es marzo 6, viernes, y vamos a fundamentarnos en lo que hemos aprendido en esta semana. Empecemos con Aries. Aries tiene un estelium, estelium se llama cuando está lleno de planetas, cuando hay más de dos o tres planetas. Entonces, tiene el punto sur, nódulo de la Luna, tiene Marte, tiene a Urano, tiene a Venus, les va a ir bien, les va a ir bien, pero con sorpresas, con bastantes sorpresas. Y además de si usted cuenta de que están haciendo una magnífica postura a Júpiter. Luego, si está Júpiter metido por medio, les va a ir bien a todos los Aries en salud, en dinero, en amor, sobre todo en cuestiones de trabajo. Tauro no tiene ningún signo encima, de momento ningún planeta, entonces pues tampoco tiene nada en contra, ni nada de eso, pues a Tauro le va a ir normal, ustedes sigan su vida normalita. Géminis tampoco tiene ningún planeta encima, y en el signo opuesto, que sería Leo, bueno, pues tiene a Saturno, entonces pues más o menos deberían de andar con un poquitín de cuidado. Para los Géminis es bueno buscar trabajo ahora mismo, relacionarse con los demás, mandar resumés, currículums, cosas de esas, si están buscando trabajo. Los Cáncer, bueno, tienen a la diosa Igeia encima, los Cáncer pues realmente no tienen nada más ni nada menos que a Plutón enfrente, o sea que Plutón pues ya tiene que andarse con cuidado porque Plutón es el dios de las energías. Los Leo tienen a Júpiter, a Júpiter les va a ir estupendísimamente, además tienen a Juno, por lo tanto, Júpiter muy bien, en cuestiones del amor, los Leo, adelante. Y los Virgo tienen a la Luna Negra, si tienen a la Luna Negra y a la Luna Blanca hay conflicto, y también tienen la Tierra, o sea que los Virgo tienen que andarse con una semana de cuidado, de más cuidado. Tienen que andar, pues como ahora mismo, por ejemplo, está en la Casa 5, cuestiones del amor y creación, algún problema con los hijos, a lo mejor alguna cosa de esas de hogar, o a lo mejor manifestaciones patrióticas y cosas de esas, bueno, puede ser, porque está la Luna por medio, un momento también, un buen momento para quedarse embarazada, por ejemplo, es un muy buen momento porque está la Tierra y está la Luna ahí, pero en general a los Virgo les va a ir bastante bien, dentro de lo que cabe, quizá no tan bien como a los Leo, porque claro, los Leo con Júpiter ahí, pues realmente van a estar en la gloria. En fin, esto ha sido más o menos, pues estos seis signos, y después tenemos a Libra, pero Libra lo vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el próximo espacio, que no tenemos ahora más tiempo. Pero recuerden que Aries bien, Tauro bien también, porque no tienen a nadie, Géminis, momento para buscar trabajo y tal, mandarles su mes, Cáncer, cuídense un poco el estómago, pero por lo demás bien, lleven cuidado con las sorpresas también y con problemas de, a lo mejor, de riñones y cosas de esas, no olviden que tienen a Plutón ahí. Los Leo perfectamente, están en momentos de expansión, expansión, y los Virgo, la Luna Negra. Y con la Luna Negra, no jueguen ustedes mucho, porque sí, si son ustedes, se dedican a la brujería y cosas de esas, pues muy bien, porque claro, la Luna Negra es la venganza de las mujeres, pero si no, es un buen momento para no intervenir mucho, ni ser protagonista ni nada, tienen a la Luna, tienen a la Tierra, pueden ir ustedes muy bien. Y hasta aquí el horóscopo, hasta los seis primeros signos, ahora hablaremos de Libra a Pistis. No se vayan y quédense ahí con nosotros. Hasta luego. Gracias, mi querido Emilio, nos encantó esos consejos astrales. Y como todos los viernes, está con nosotros hoy Yuri. Y lo último de la moda, así que vamos a ver qué nos preparó nuestra queridísima Yuri. ¿Qué tal, fashionistas? Judy Álvarez aquí de nuevo con ustedes. Hoy estamos ubicados en It's Sense Beach House en Miami Beach, y les tengo un treat, porque conmigo tengo la talentosa maquillista o experta de maquillaje, Jamie Savai, quien está con nosotros para mostrarnos cuáles son las tendencias para esta primavera de 2015. Primero que todo, Jamie, thank you so much for coming. Thank you for having me. There's so many things happening in the beauty world right now, and all the trends coming up for 2015 in spring. So, why don't you talk to us about what we're going to see today. Yes, Judy, I want to show you some of my favorite trends. This is really pretty. I love the blue. Thank you. I saw this a lot on the runway this spring, and you know me, I don't like to do anything traditional. Boring brown eyeliners and blacks are now being swapped out for beautiful blue eyeliners, and I don't think it has to be intimidating at all. For this look, I used a little bit of the blue on the top of the lid, and then a little bit underneath, and I slightly smudged it to sort of give it that nice, lived-in look, a little smoky. And because I want the main emphasis to be on her eyes, I left the rest of her makeup sort of nude, so I just did sort of a nude peach gloss with a little shimmer and a peach blush to kind of highlight her cheekbones. Well, about the blue, is there any specific product that you use or recommend when doing the blue? Is there any blue you're loving, like this one that you wore or you put on her? For this look, I used Drew Barrymore's line Flower Beauty, which is available at Walmart, and you know me, I love saving my viewers money. So it's a great product, but it's easy on your wallet, and I use that on her lid, and like I said, underneath, and smudge it. It's a little chubby stick, and very good for throwing in your bag and applying it later, so you can easily go from day to night just by applying a little bit more. Well, for those that like to keep things minimal, I know the minimal look is really, really in right now. We have seen it all over the red carpet and even in the runways, right? Yes. So what do we have that's similar to that one? This look definitely was so hot on the runway. This was featured in Marc Jacobs' show and the Calvin Klein show. It's called the No Makeup Makeup Look, and for her, it's all about skin, good moisturizers to kind of make the skin nice and dewy and supple, and to make this look extra special, I used a highlighter to kind of emphasize the cheekbones, so I put it like right along her cheekbones, on the bridge of her nose, and a little bit underneath her brow bone, so when the light catches her skin, it just looks radiant and flawless. I love that. There's a lot of people that are kind of scared about the highlighting or they don't really know how they would start or grow about it, so what would you say, or what product could they use if they're just starting with the highlighting? For her, I use NARS, their highlighting powder, and it works well with pretty much every skin tone, which is really big for me being an artist since I'm working with so many different people and ethnicities, but I love the NARS one, and if you're a little scared on how to apply it, go to their website. Almost every product out there has a quick how-to on their website on how to properly use it. I'm going to have to do that myself. Maybe a little later, you can show us a little technique on the highlighting. For sure, I'll show you how I do it. Okay, great. And then for the poppy lips, because I love lips. Me too. I love color. What do we have here? I do too. This look was definitely huge for spring. Everything is all about the pop of color. Hot pinks, oranges, lilacs. I'm so in love with this. With this look, again, you want to keep everything on the center tension of the lips so everything else is minimal. We used a very nude eyeshadow. I love lashes. I don't ever know a season when lashes are not hot, you know? I love lashes too. Lashes, lashes, lashes. With her, I just put about four coats of mascara on to give it that extra pop. Let everything nice and simple. And then right when you get to the lips, bam. Let that be the center of attention. And it's going to be like the most major trend this spring. And what color are you using here? For this color, I use a brand called Model Launcher and the name of the color is called Enchanted. And it's a perfect shade of fuchsia. Amazing for the spring. Well, it is enchanting. You're going to have to go out tonight. Yes. She's going to have to work it this evening. Definitely. So we've got all the looks here. Something for someone who wants to try something new and is not afraid. For sure. Then we've got the minimum makeup. Keep it fresh and crisp for the spring. And then, of course, the poppy color that everyone's talking about right now. Definitely. So thank you, Jamie, for coming on and showing us all these beautiful looks. I hope to have you again. Ya saben, para más información sobre Jamie, all of estos looks, pueden visitar mi página de Facebook o a lamodatv.com. Siempre trayendo los últimos de la moda. Yo soy Judy Alvarez. ¿Qué te pareció, Lalita? ¿Cuál vas a adoptar? ¿Cuál vas a adoptar? Yo creo que cualquiera de esos maquillajes son tenues, son bonitos para una buena época donde realmente el tiempo no te permite maquillarte mucho más. Se ve el cambio, es muy tenue, es muy bonito y ellos se están enfocando muchísimo en el cambio de color de los labios sin ser una cosa que se demarque mucho. También me gustó mucho la chica del medio. Aparte que tiene unos ojos bellísimos, se veía muy bien. La mujer hay veces que no necesita pues maquillaje porque tienen su belleza natural. Gracias, Carlos. Es la gran parte de todas ustedes. Así que de verdad, y esa chica lo demostró, casi prácticamente sin maquillaje. Yo me imagino que mucha gente ya está eligiendo cuáles van a ser sus maquillajes para esta época de primavera, el Spring Break. Vámonos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque al regresar les vamos a contar que eso se dice como hoy, 6 de marzo. Sí, señor. Ya volvemos. Damas y caballeros, gozadera total es Fiesta Friday y ¿sabía usted que Elvis Presley no escribió ninguna de sus canciones? ¡Wow! Regresamos en breve con más de Buenos Días Latino. ¡Soles!